Solo quiero a mi nena Llegar todo mi amor Y ya no puedo vivir sin tu calor Y llorarás por mi cuando todos te desprecian Te acordarás mi amor y eso es lo que más te duele Y llorarás por mi cuando todos te desprecian Te acordarás de mi y eso es lo que más te duele Solo por querernos, solo por querernos, solo por querernos un poquito más Solo por quererte, solo por quererte, solo por quererte un poquito más Solo por quererte, solo por quererte, solo por quererte un poquito más Y el cielo tocar, amor No puedo pedir más No puedo pedir más Tal vez no lloro, pero me duele Hoy no lo digo, pero lo siento Tal vez no lo demuestro, pero este amor va de mi boca al infinito Tal vez no lloro, pero me duele Hoy no lo digo, pero lo siento Tal vez no lo demuestro, pero me importa Cuando tengo tus caricias y cuando no tengo tus besos Me haces falta, tú, me haces falta Cuando no tengo tus abrazos, baby yo me pierdo despueso Tú, me haces falta, tú, 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 cada instante Tú, 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 cada día Tú, 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 tú Terrenos se ensellan, siempre brillarán, se ensellan, unidos por su fuerza, se ensellan y Pegasus hasta el final. ¿Qué le digo al corazón? Si pregunta tu nombre en cada rincón, ¿qué hago con este amor? Que me late muy dentro, que nunca se ha muerto, ¿qué le digo al corazón? ¿Pero qué le digo al corazón? Si pregunta tu nombre en cada rincón, ¿qué hago con este amor? Que me late muy dentro, que nunca se ha muerto, ¿qué le digo al corazón? Y esos mensajes que le compartías a tu maldita amante Tú de todo y ella que te respondía muero por besarte Que forma la tuya devolver basura a mis sentimientos Espero te dure esa calentura y su amor de momento Recoge tus cosas y le quieres libre que por fin dejaste De fingir amor que ya nuestra historia es punto y aparte Mándale otra foto, dígate de sudo pa' que no te extrañes Si eres un juguete dile que esta noche también puede usarte Dime qué hacer, hoy me propongo a encontrar una salida Estoy cansado de rodar día tras día Dime qué hacer, di cómo rayos ahora puedo olvidarme De esas caricias que lograron embrujarme Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi veredas y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi veredas y me voy a suicidar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro, te juro que me la vas a pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!